El siguiente video, la siguiente canción es del 2013 Breaking Ball Wreck de Miley Cyrus Ese año fue el videoclip más visto, Jaime De hecho, al día de hoy acumula más de mil millones de reproducciones en YouTube Ganó el MTV Video Awards también de ese año, 2013 Y hoy, cinco años después, año 2018 en rojo Sirve de inspiración para que usted evalúe el siguiente trabajo con notas de 1 a 7 Y le ponga nota, usted nos dirá que en Jaime Se presenta en rojo Chantal Galloso, opción 18, Breaking Ball We clawed, we chained, our hearts in vain We jumped, never asking why We kissed, I fell under your spell Love, no one could deny Don't you ever say, I just walked away I will always want you I can't live a lie, running for my life I will always want you I came in like a wrecking ball I never hit so hard in love All I wanted was to break your walls All you ever did was wreck me Yeah, you, you wrecked me I never meant to start a war I just wanted you to let me in I guess I should have let you in I guess I should have let you in Don't you ever say, I just walked away I will always want you I came in like a wrecking ball I never hit so hard in love All I wanted was to break your walls All you ever did was wreck me I came in like a wrecking ball Yeah, I just closed my eyes and swore Let me crush it in a blazing ball All you ever did was wreck me Yeah, you, you wrecked me Yeah, you, you wrecked me Chantal Galloso, opción 18 Chantal Galloso, opción 18 Vamos rumbo a la gala final de rojo El color del talento en este especial de grandes videoclips Este aplauso es para usted, para nuestra producción Para estos tremendos montajes de primer nivel en vivo y en directo aquí Cada tarde En rojo el color del talento para usted Chantal Galloso es momento de evaluación Momento de evaluación en rojo Neyla Skatinaz Chantal, primero quiero decir que el baile era mucho mejor que el video Porque el video lo encuentro bastante malo Oye, está bueno Igual que tiene muchas reproducciones, pero no, tu baile era mucho mejor Conectaste, conectaste con la canción, conectaste con tus bailarines Una cosa técnica Cuando bailas en pareja, no buscas la mano de pareja, de tu bailarín Él busca la tuya, ¿ok? Porque allí estás, si preocupada, tomarlo, tienes un poquito de miedo Esto es trabajo de pareja, de bailarín, tomar tu mano, ¿ok? Pero en general, buen show Como te dije, conectaste con el público, conectaste con los bailarines Mi nota vas a ser muy pronto Uy, sí, sí Es nota oculta Yo, sí, casi, casi, casi Casi un vasco Apunto, apunto, apunto Es que a lo mejor, Neyla, usted se distrajo con la bola acá atrás Claro Es que, perdón, soy el único que se siente tentado a subirse esa bola No, ¿quién quiere? ¿No viste? Están todos con la misma Ya, ya, sería Estamos, mira Leandro Martínez, ¿qué le han dicho? Pero, ¿por qué? Mira, po No ¿Qué le han dicho a Leandro Martínez? Leandro Martínez Ya, Leandro No, pero, ve Es que hay que hacerlo cantar Gracias Si no, ahí está el resultado ¿Se dan cuenta? Está arriba de la pelota, Leandro Si Leandro no canta, lo que va a pasar es esto Él se tiene que... Se tiene... Ya Mira Vamos a hacerlo Es que así no se puede evaluar a nadie, po No, ¿cómo me bajo? Se tiene que bajar Si no sabe cómo bajarse Espérense, espérense, espérense Espérense, espérense Ahí está Ahora sí Gracias Leandro Martínez Le doy la idea y ahí está Mira Aló Va a cantar, Leandro Ya, bueno Sigamos, por favor Disculpe, estamos liderando todos tensiones acá Nos faltó el mix Maitén Montenegro Su nota, por favor, para Chantal Gallosa Por Dios Eh, sí Eh, Mayrus Cyrus llamó a Leandro A Leandro A Leandro Cuidado Leandro Mayrus está Mandando un mensaje A Mayrus Cyrus Mayrus Cyrus está ayudando Dice que estuvo mejor que lo de ella Mejor Eh, a ver Chantal querida Vienes de la bachata De toda esa coquetería Y feminidad Lo cual dice claramente Que eso no impide Que nos podamos atrever a otras cosas La verdad Creo que encontraste una beta en este estilo Lo haces profundo Lo haces con fuerza Lo haces femenino Lo haces atrevido Lo haces Pasa Y cuando pasa, pasa Como digo yo Eh, me encanta tu trabajo hoy día Valoro enormemente el trabajo La coreografía Los riesgos Y todo Así que Mi nota para ti Hoy día Es un 6,1 6,1 Para Chantal Galloso Consuelo Schuster Su nota por favor Para Chantal Galloso Chantal Si sin duda La vez pasada Te dije que Eras Una de las que más ha crecido De verdad que Tus presentaciones Cada vez han ido Mejorando Y sobre todo La conexión que tienes La interpretación Que estás logrando En cada presentación Eh, está Cada vez mejor Eh, me gusta el trabajo Que hiciste con Con tus compañeros Creo que estuvo Súper bien logrado Además de De tener que subirte La bola y todo Pero de verdad Muy buen trabajo Vamos a seguir viendo de ti Mi nota es un 5,8 5,8 5,8 Nota de Consuelo Schuster Para Chantal Y se completa Parcialmente La nota con Vasco Mulián Chantal Felicitaciones Felicitaciones al equipo Uff Se ve maravilloso En el monitor Que es lo que me toca Eh, ver a mí Es difícil Yo desde que llegué acá No sé si es Caso Me imagino Que es Que es trabajo Nunca he visto Una presentación Peor que la anterior Chantal Es realmente impresionante Y eso te felicito Todos los días Eh, en presentaciones Te he visto Cada vez mejor Eh, la intensidad 5,9 5,9 Muy bien Ahí están las notas Parciales Jaime Del jurado El público Ha puesto una nota Jaime Un 5,3 ¿Cuál será La nota parcial Promedio 5,8 5,8 Creo que hay Un empate Me parece que Por lo menos Dos Les voy a pedir A Si, vienen para acá Señor Usted me dirá Todos al centro Por favor Matías Falcón Geraldín Muñoz Juanfra Matamala Y Chantal Galloso Por favor Si se pueden Ordenar en el mismo Valga la redundancia Orden En el que se han presentado Me voy a tomar Una licencia Ya Quiero contarle Al público rojo Que el 14 Al 19 de septiembre En lo más alto Del Cerro San Cristóbal Se va a realizar El primer festival De la patria ¿Si? Ajá En esta fiesta Donde se va a buscar A la reina De la patria Y una de sus candidatas Es Chantal Chantal Galloso La reina de la patria Ya estaba bueno Suerte Muchas gracias Gracias por la oportunidad Así que voy a tener Que representar a Rojo A TVN Y soy muy feliz Muy bien Ojo Se gana por votación popular En la reina de la patria Esa categoría Así que Ya saben ¿Si? Muchísimas gracias Cierro el paréntesis Don Jaime Usted nos pondrá El comparado En pantalla Y nos dirá Que notas Ha sacado Cada uno De nuestros participantes Muy bien Matías tiene Un 5-9 parcial Geraldine Un 5-7 parcial Juanfra Un 5-8 Y Chantal Un 5-8 Disculpe El 5-8 Al final Ok Muy bien Neylas Su nota oculta Para Matías Falcón Por favor Mi nota para Matías Es un 5-5 Habrá variado Ese promedio Jaime De 5-9 A 5-8 Bajó una décima Geraldine Muñoz Tiene una nota parcial Neylas Mi nota para Geraldine Es 5-2 5-2 Parió el promedio Jaime Bajó una décima También bajó una décima Juanfra Matamala Tiene una nota parcial Neylas Su nota Para Juan 5-7 5-7 ¿Varió el promedio Jaime? No Se mantiene en 5-8 Varió ese promedio Chantal Galloso Tiene una nota Perdón Perdón Bajó a 4-8 Porque tenía un punto menos Ok 4-8 Ok Eso estaba anunciado Y Chantal Galloso Finalmente Jaime Chantal Galloso Tiene un 5-8 Y usted Neylas Se puso un 5-4 5-4 Varió ese promedio Una décima 5-7 Bajó una décima Si usted pudiese ser Tan amable de poner el comparativo Todas las notas arriba Aquí está el comparativo con notas finales Matías con un 5-8 Geraldín con un 5-6 Juanfra con un 4-8 Y Chantal con un 5-7 Geraldín Muñoz y Juanfra Matamala De acuerdo a estas notas Siguen en competencia Que usted y el jurado han puesto Siguen en competencia Matías y Chantal Por lo tanto es Juanfra Por lo tanto es Juanfra y Geraldín Muñoz Matamala Geraldín Muñoz también A Carla Costa Y a Coque Núñez Suerte en este viernes de eliminación